El director del Departamento de Ornato del Ayuntamiento Municipal, Lenín Celestino, aseguró que resolverán el problema de aguas negras en el sector Capacito, aunque aclaró que desconocía la situación, ya que los moradores no han visitado ese departamento. Es inconveniente, nadie ha venido aquí a poner la queja en el departamento. Entonces, es importante, nunca se ha limpiado, nunca se había tapado, se tapó ahora. Pero, ya desde el día de hoy, trataremos de resolverlo, de hoy a mañana, pero nadie ha venido a poner la queja aquí formada en el departamento. Por eso, no se había hecho este problema. Mira, ahí lo único que nosotros tenemos es una tubería, la introducimos en el hidrante para tratar de taparla. Ese es el crecimiento que tenemos aquí como departamento. Ya si es de bombeo, ya sería con INAPA. NTN y Dalmis Arias.